Buenos días, a partir de este momento no se permite el acceso a funcionarios de este centro, etcétera, que no estén relacionados con esta licitación. Por favor, los que tienen celular, ponganlo en modo silencio o apaguen. Lo anterior conforme estableció una persona que era del punto C, lo que fue la actuación en materia de consultaciones públicas y entornamiento y programas de instrumentos o procesiones y concesiones, así como de la convocatoria, base segunda, decisión primero, segundo paso. Su servidor, señor Luis Alfonso, su director de obras de este centro de SPT, a nombre de la Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Proposites, agradezco su participación en este acto de presentación y apertura de proporciones correspondientes a la licitación número LO 009 000018-E4-2022, referente a los trabajos de suministro y colocaciones en el mismo horizontal para la atención de 125 kilómetros en la zona norte y sur de la red federal libre de viaje en el estado de clasera. Las personas, los representantes de las personas físicas y morales que participan en forma presencial se han registrado con su nombre completo, con su carácter, cargo o puesto directivo en que participan. Los que hacen, a través de sistemas de panel, han depositado sus proposiciones en la boda del sistema y serán destacadas para efectos de revisión y constancia de la recepción. Me acompañan en este acto cúbico los funcionarios de este centro de SPT, su nombre a continuación. Licenciado Alfonso E. Martí, que es el Comunidad de Asuntos Turísticos. Ingeniero Nicolás Romero Quintero, Presidente General de Conservación de Carreteras. Ingeniero Hugo Lara Fernández, jefe de departamento de contratos y estimaciones, todos de este centro no tenemos invitados que participen en este evento. Pasamos al formato de... Será de la siguiente manera. La recepción y apertura de las propuestas se realizará, en su caso se inicia la escala de las propuestas que se encuentran en la boda del compañero. En paralelo, el personal del centro de SPT aquí presente, pasará a sus lugares, cuando yo los nombre de acuerdo a la lista, para la recepción de los sobres que continúen las propuestas que se entregan en la edad. Una vez recibidos todos, se procederá a su apertura en el grupo de... Elaborando el registro de la documentación que se presenta en cada uno de ellos, una vez que se hayan abierto todos los sobres y descargado todas las propuestas de compra en él, se dará lectura en un poco propuesto por cada visitante y se procederá a la elaboración firma del acta correspondiente a este evento. Se le solicita que dentro de los visitantes que asisten a este acto, elijan a una persona para verificar la parte de su composición y catálogo de conceptos que entrega cada uno de los participantes de acuerdo con la base segunda, inciso primero, para por cabo, el acto con lo que hace. Por ser un acto de recepción y propuestas electrónicas, su revisión es cuantitativa, es decir, sólo se revisa que se entregue el documento solicitado, mas no se verifica su cuenta. Esto último se hará posteriormente durante la revisión cualitativa, por tanto, en este acto con lo que podrá registrarse. Y bien, seguidas, vamos a pasar la lista de los que están registrados y como hayan escuchado, los que están entregando sus propuestas. Gracias. Conicción de México, Briconza con lasortes, cuatro señales y comercializadora de textura vial. Revisando el abogado de Concaner, se encuentra en concreto la pedagógica de Veracruz, SDRL-SB, Constructora Leda S.A.S.B., Constructora Socor S.A.S.B., Constructora Guanal S.A.S.B., Desarrolladora Virge S.B.R.L.S.B., Grupo Comar E.S.A.S.B., Grupo Corporativo Imostep S.A.S.B., La Laguna de Veracruz, S.A.S.B., Lord Danieli, Constructora de Ingeniería S.A.S.B., Obras y pavimentos Mimografic, Mimografic, S.A.S.B., Seme, S.A.S.B., Sinalización y Conservación de Carreteras y Autopistas, S.A.S.B., Sello Vic de México, S.A.S.B. Esos son los participantes que están en la obra de Concaner, que éstas se van a empezar a destacar. Esos son los participantes que están en la obra de Concaner, que están en la obra de Concaner, que están en la obra de Concaner, que están en la obra de Concaner. Concaner, nuestros servicios de México, S.A.S.B., Dejemos las construcciones de S.A.S.B., Cuatro señales de S.A.S.B., Comercializadora de Infraestructura T.A.S.B., S.A.S.B. Gracias. Iniciamos con los documentos de la propuesta técnica, manifestación estricta de conocer el sitio del trabajo. Cumple. 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 Materiales de tipo de instalación permanente no aplican. Cumple. 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 Descripción de la afirmación integral. Cumple. 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 Organigrama y currículum de profesionales técnicos. Cumple. 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 Relación de los contratos de trabajo similares. Cumple. 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 Manifestación de las partes de los trabajos que se contratan. Cumple. 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 Declaraciones fiscales. Cumple. 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 Relación de mantener equipo de trabajo similares. Cumple. 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 Convenio de protección conjunta en su caso. No aplica. Cumple. 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 No aplica. Cumple. No aplica. Cumple. No aplica. ¿Banto de materiales? Cumple. No aplica. Cumple. No aplica. Cumple. No aplica. Muy bien, pasamos a la propuesta económica. Carta de proposición y patálogo de conceptos. Cumple. 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 Bien, se separan estos documentos para su rúbrica. Análisis detallado de los precios unitarios. Cumple. 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 Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición. Cumple. 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 Análisis y cálculo del factor salario real. Cumple. 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 Análisis de los costos horarios del maquinario digital. Cumple. Análisis de los costos horarios del maquinario digital. Cumple. 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 Análisis y cálculo de los costos indirectos. Cumple. 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 Análisis y cálculo de la integración de los costos por financiamiento. Cumple. 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 Utilidad. Cumple. 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 Programa general de la ejecución de los trabajos. Cumple. 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 Programa de la mano de obra. Cumple. 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 Cumple, 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 cumple de los materiales, cumple, 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 cumple del personal profesional técnico y administrativo, cumple, 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 cumple. Relación de personal discapacitado, cumple, 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 cumple. Cumple, 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 evidencia documental para acreditar sufrimientos de contratos, cumple, 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 cumple. Cumple, 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 que señale la organización de naturaleza confidencial cumple 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 muy bien pasamos a los documentos listos manifestación de que el caso es de nacionalidad mexicana cumple 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 manifestación de no encontrarse en los supuestos de los artículos 51 y 51 de la ley cumple 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 escrito que considera lo establecido los artículos 31 y 51 de la ley cumple 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 declaración de integridad cumple 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 manifestación de domicilio cumple 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 manifestación que el representante cuente con facultades para comprometerse cumple 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 no aplicar 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 ...y un civil de sus propuestas. Cumpleo. 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 Se separan estas propuestas para sus organizaciones. Esto es por lo que... ...no más como... ...y no más como... ...y no más como... Gracias. 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 Vamos a iniciar con el documento de la respuesta técnica, la manifestación escrita de conocer el sitio de trabajo. Cumple. Gracias. Cumple. 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 La teoría de la respuesta de la gente. Cumple la plica. Cumple. Cumple. Cumple la plica. Cumple la plica. La descripción de la comience integral. Cumple. 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 Organigrame el proyecto de los profesionales. Cumple. 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 Relación de contratos de trabajos similares Cumple 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 Manifestación de las partes de los trabajos que se contactará Cumple 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 Declaraciones dispares Cumple 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 Declaración de mantenimiento del equipo Cumple 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 Gracias por ver el video 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 Cumple 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 Bien. 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 ¡Cumple! ¡Cumple! Analisis de los costos indirectos ¡Cumple! ¡Cumple! Analisis o financiamiento ¡Cumple! 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 Cumple. 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 La relación honesta y los puestos básicos de los materiales. Cumple. 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 Programa de la institución general de los trabajos. Cumple. 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 Programa de la mano de obra. Cumple. 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 De los materiales. Cumple. 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 El personal professional técnico y administrativo. Cumple. 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 Relación de personal discapacitado. Cumple noplica. Cumple. Cumple noplica. Cumple. Relación de contratos cumplidos. Cumple. 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 Evidencia documental para evitar cumplimiento de este contrato. Cumple. 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 Documentos proporcionados por la convocante. Cumple. 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 Descrito que señale la documentación de naturaleza confidencial. Cumple. 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 Muy bien. Pasamos a la documentación distinta. Cumple. 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 por los artículos 51 y 58 de la ley. ¡Cumple! 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 ¡Escrito que considero establecer los artículos 31 y 58 de la ley! ¡Cumple! 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 ¡Declaración de integridad! ¡Cumple! 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 ¡Manifestación de domicilio! ¡Cumple! 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 ¡Manifestación de representante, compromiso les da la lengua! ¡Cumple! 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 Cumple la plica. Cumple la plica. Cumple la plica. Cumple la plica. Bien, se imprimen estas propuestas para su revisión. Cumple la plica. 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 Cumple. Cumple la plica. 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 ¡Gracias! 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 ¡Cumple! 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 Relación de máquina y tipo de construcción. ¡Cumple! 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 Gracias. 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 Carta de proposición y catálogo de conceptos. Cumple. 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 Se imprimen estos documentos para su pública. Análisis detallado de los precios unitarios. Cumple. 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 Listado de insumos que intervienen en la integración de la plataforma. Cumple. 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 Gracias. 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 Cumple. Cumple. Cumple Cumple, cumple, relación y análisis de los contos básicos y materiales, cumple, 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 programa de la exclusión general de los trabajos, cumple, 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 programa de la mano de obra, cumple. Cumple, 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 cum Cumple, 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 y el programa profesional de profesionales técnicos administrativos, cumple, 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 cumple. Cumple, 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 cumple. documentos proporcionados por el protocolo cumple 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 el Cristo es que señale la representación de naturaleza confidencial cumple 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 bien pasamos a los documentos distintos hasta las luces se Jane en la sala las luces en el jardín las luces el interés Manifestación de felicitantes de la solidaridad mexicana. Cumple. 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 Manifestación de no encontrarse en el supuesto de los artículos 51 y 58 de la ley. Cumple. Cumple. Escrito que poseerá los parecidos artículos 31 y 51 de la ley. Cumple. 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 Declaración de integridad. Cumple. 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 Manifestación de domicilio. Cumple. 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 Manifestación de representantes contra los capitales para concometerse. Cumple. 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 Y convenio privado en el caso. Cumple se aplica. Manifestación de domicilio. Cumple. 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 ¿Cuál es? Señor BIP de México, CADCB. Documento de la propuesta técnica, manifestación escrita para conocer el sitio de trabajo. Cumple. Materiales de equipo de instalación permanente. Cumple, no aplica. Descripción de la planeación integral. Cumple. Organizarme el currículo de los profesionales. Cumple. Relaciones de contratos de trabajo similares. Cumple. Manifestación de las partes de los trabajos que subcontratará. Cumple. Descripción de los fiscales. Cumple. Relaciones de matrimonio de equipo de construcción. Cumple. Cumple. verificación del laboratorio cumple convenio de proposición en su caso cumple no aplica y pasamos a los documentos económicos y pasamos a los documentos todas las identify anterior Gracias. 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 Documentos proporcionados por la convocatoria. Gracias. 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 Manifestación que el licitante es de la comunidad mexicana. Manifestación donde encontrarse los supuestos de los artículos 51 y 71. Descrito que considero establecidos artículos 51 y 51 de la ley. Declarar su interioridad. Manifestación de domicilio. Manifestación que el representante de la comunidad. Manifestación que el representante existe para componer el sistema y con medio privado. Y esta es la propuesta para su previsión. Vamos a continuar con la lectura de los monstruos ofertados por los participantes. Los monstruos de las propuestas. Los monstruos de los monstruos de los monstruos de los monstruos de las monstruos de la ley. Los contextos son. Cactus Traffic de Chihuahua, S.A.S.B. 4.609.191.56 pesos. Cactus Traffic de Chihuahua, S.A.S.B. Cuantos señales, S.A.S.B. 4.617.280.17 pesos. Comercializadora de infraestructura viñal, S.A.S.B. 4.157.604.15 pesos. Un CREP Lab de Veracruz, S.A.S.B. 5.239.398 pesos. Un CREP Lab de Veracruz, S.A.S.B. 4.265.614 pesos. 64 centavos. Constructura viñal, S.A.S.B. 2.598.412 pesos. 77 centavos. Desarrolladora de infraestructura viñal, S.A.S.B. 4.632.281 pesos. 89 centavos. Grupo Comael, S.A.S.B. 4.694.792 pesos. 2 centavos. Grupo Corporativo Inmotet, S.A.S.B. 5.359.389 pesos. 72 centavos. La Laguna Hipermetálica, 4.026.870.000 pesos. 1 centavo. Los Rambet, Constructoría de Ingeniería y Participación Conjunta con Grupo Constructor Paroxa, S.A.S.B. 4.590.9283 pesos. 28 centavos. Obras y Parimentos, Mimón, Jifa, S.A.S.B. Y Construcción y Señalamiento, S.A.S.B. 3.485.874 pesos. 24 centavos. Cenex, S.A.S.B., 5.015.030 pesos. 33 centavos. Señalización y Conservación de Correnterias y Autopistas, S.A.S.B., 4.693.352 pesos. 46 centavos. Señalamiento de México, S.A.S.B., 4.050.268 pesos. 76 centavos. Son todos. Muy bien, continuando con este acto, le vamos a dar lectura al acta de participación de propiedad de oposiciones. Jalito, le pediría que haya licenciado el responso y pensado a favor de la ley de la ley de la ciudad. En la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, siendo la esponja de la guía 16 de marzo de 2022, de conformidad con los impuestos por las leyes de las públicas y servicios relacionados con las mismas, los artículos 36, 37 y 39 de la ley, así como 59 y 61 del reglamento, se reunieron en el aula de capacitación del centro S.A.S.T. Tlaxcala, ubicado en calle Lidia, por ese sin número, Colonia Centro, Tlaxcala, Tlaxcala, Código Pozano de Camino. Las personas físicas y o morales y servidores públicos, cuyos nombres, representaciones, positivas, figuran a la final de esta acta. Preside el acto el maestro Néstor Alfonso de Suiz Cruz, subdirector de obras, en representación de la ingeniero Juana Torres Castillo, directora general de este centro, facultado mediante de unicio número 6.28.0401 de marzo de 2022, de fecha 22 de febrero de 2022, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Hasta seguido, se procedió a consultar la bóveda de Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose que se recibieron 13 o 1 millones por dicho medio. A continuación, se llevó a cabo la revisión de las propuestas y recibidas, habiendo contado la documentación solicitada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria, sin que ello implique la evaluación de sus contenidos. Documento que se rubrica en el acto, conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción 2ª de la Ley de Horas Públicas de Servicios Relacionados con las mismas, y lo previsto en la base 2ª, fracción 1ª, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, los licitantes que asisten al acto eligieron al licenciado Eucario León Martín, representante de la empresa Petrosolmice de México S.A. de C.B., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubrique en el catálogo de conceptos o actividades, forma E-7, carta por posición formato 07, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, en su proposición formato R-C-D-P. Para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los licitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como lo de los documentos realizados de forma cuantitativa en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, formato R-C-D-P, conforme a lo establece el artículo 61, tracciones primera y segunda del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, nombre de los licitantes e importe total de cada proposición. A continuación se indica el nombre de los licitantes, participantes e importe de las proposiciones recibidas. Cactus Traffic de Chihuahua S-A-C-B, 4.609.191 pesos 56 centavos. Petro Solutions de México S-A-C-B, 4.998.415 pesos 65 centavos. Bricosa, Bricosa, Construcciones S-A-C-B, 4.429.224 pesos 52 centavos. Cuatro señales S-A-C-B, 4.617.280 pesos 17 centavos. Comercializadora e infraestructura, vía S-A-C-B, 4.157.604 pesos 15 centavos. Propuestas presentadas vía compromete. Concrete, la de Veracruz S-D-R-L-C-B, 5.239.398 pesos 10 centavos. Constructora Leda S-A-C-B, en participación conjunta con Víctor Aguilar López, 5.407.491 pesos 96 centavos. Constructora Socoe S-A-C-B, 4.256.614 pesos 64 centavos. Constructora Urbanal S-A-C-B, 2.598.412 pesos 67 centavos. Desarrolladora Avilke S-D-R-L-C-B, 4.632.284 pesos 39 centavos. Grupo Comaelmi S-A-C-B, 4.694.792 pesos 2 centavos. Grupo Corporativo Hijo S-A-C-B, 5.351.398 pesos 72 centavos. La Laguna Hipermetálica S-A-C-B, 4.026.851 pesos 1 centavos. La Laguna Hipermetálica S-A-C-B, en participación conjunta con Grupo Constructor Baroza S-A-C-B, 4.509.283 pesos 28 centavos. Obras y pavimentos de Mojifra S-A-C-B, en participación conjunta con Construcción y Señalamiento S-A-C-B, 3.485.864 pesos 24 centavos. CEMEX S-A-C-B, 5.015.030 pesos 33 centavos. Señalización y conservación de carreteras y autopistas S-A-C-B, 4.693.352 pesos 46 centavos. Señor VIX de México S-A-C-B, 4.050.268 pesos 76 centavos. Lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la licitación. A efecto de que la Secretaría de Instructura, Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se comunica a los participantes que el día 28 de marzo de 2022 se dará a conocer el fallo de esta licitación. La fecha antes señalada para dar a conocer el fallo podrá ser anticipada o diferida dentro de los plazos establecidos de la fracción tercera del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, en correlación con lo indicado en el artículo 61 penúltimo párrafo de su reglamento. Las proposiciones se reciben para su evaluación y efectos de los impuestos en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que éstas se analicen, por lo que hasta el fallo se indicará si alguna proposición fue desechada por imputir la mencionada disposición legal. Para constancia y afín de que sustan los efectos legales correspondientes, se rubica y firma el presente documento por quienes intervinieron en este acto, indicando que se encuentra en las oficinas de la convocante y por guía electrónica a través del sistema Comparmexia. Hechos relevantes, manifestaciones a que haya lugar, último párrafo del artículo 60 del reglamento. En la propuesta presentada por la empresa Laguna Intermetálica S.A. de C.B. en el documento 12, carta por posición, no coincide el monto propuesto con letra al plasmado con el número. Se hace del conocimiento de los participantes a este acto del protocolo de actuación en materia de contrataciones públicas y sus modificaciones, bajo el cual se rige el personal que preside los actos de esta licitación. Y se señala que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con las empresas participantes en esta licitación. Asimismo, de conformidad con el anexo primero, versión segunda, numeral 6 del protocolo, se informa lo siguiente. Uno, los servidores públicos que tienen contacto con los participantes que participan en esta licitación deben observar el citado protocolo. Dos, los actos públicos de presentación y apertura de proposiciones, así como de fallos de este procedimiento, serán video grabados. Tres, las video grabaciones se podrán a disposición de oficinas centrales y podrán ser utilizadas como elementos de prueba. Cuatro, los datos personales que se reciben serán protegidos conforme a las instituciones políticas aplicables. Firman por la Secretaría de Preestructura, Comunicaciones y Transportes, el subdirector de obras, maestro Luis Alfonso de Sur Cruz. Por la unidad de asuntos jurídicos, licenciado Alfonso Espinoza Ortiz. El residente general de conservación de carretera, ingeniero Nicolás Romero Pinteo. El jefe del tratamiento de contratos y estimaciones, ingeniero Hugo Clara Fernández. Por los visitantes, Cascos Traffic de Chihuahua S.A.C.B. José Alberto Lío Nepomuceno. Ventosolución de México S.A.C.B. Licenciado Eucario León Martín. Briconza Construcciones S.A.C.B. Ingeniero Oscar Jofre Sotelo. Cuatro señales S.A.C.B. Ingeniero Eduardo Corona Soya. Comercializadora de infraestructura vial de S.A.C.B. Licenciado Fernando Peña Nueva de la Nuz. Esto es lo contribuido, director. Muchas gracias. ¿Y también sus nombres? Sí. Muy bien, pues. Pasamos a la firma del acta. Gracias. 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 Gracias.